Vamos ahora al Aeropuerto Internacional del Dorado, porque digan esto, la policía reporta la captura de una mujer que intentó transportar droga implantada en sus muslos mediante una cirugía. Julián Torres nos tiene la información. Julián, buenos días. Pues mire, esta nueva modalidad fue descubierta por la Policía Metropolitana de Bogotá, aquí en el Aeropuerto del Dorado. Pero para hablar sobre este tema nos encontramos con el Teniente Coronel Wilson Silva, Teniente Comandante, bienvenido a las Cámaras de Despertado de Bogotá. Y hablemos un poco sobre esta modalidad. ¿Cómo descubrieron a esta persona? Bueno, muy buenos días. Sí, en el desarrollo del Plan Presidencia, construyendo seguridad, la Policía Nacional y la Policía Metropolitana de Bogotá, por medio de su grupo especial, Comando del Dorado, logra la captura de una persona, una señora de 42 años de edad, la cual venía de la ciudad de Cali y pretendía hacer conexión hacia Madrid. Gracias a la instrucción y el buen trabajo y desempeño de los policías, igual ya la experiencia de los mismos logran interceptar a una señora, a la cual se le venía haciendo un seguimiento por medio de cámaras y los perfiladores de nuestro grupo. Es requerida esta persona, es llevada al procedimiento normal de una inspección, a su equipaje de mano, a su documentación y una entrevista. Se logra evidenciar esta persona, se muestra bastante nerviosa, bastante nerviosa, asustada. Se lleva a esta persona al bodyscan para realizarle unas tomas allá y verificar en el interior de su cuerpo si de pronto podría tener alguna sustancia extraña. Se logra evidenciar después de este procedimiento que en realidad en su cuerpo ella llevaba una sustancia o unos elementos extraños en el cuerpo. De inmediato, por preservar la vida e integridad de esta persona, es conducida al hospital de Engativá, donde se observa ya detenidamente mediante unos exámenes allá en los rayos X, que si efectivamente llevaba objetos extraños, se logra hacer una intervención en su cuerpo, obteniendo como resultado el hallazgo de una sustancia líquida, especialmente cocaína, la cual llevaba dentro de sus muslos. Es de anotar el tema de estas personas, que gracias a este perfilamiento de los policías y ya el trabajo que se desarrolla, que han descubierto esta terrible modalidad y nueva modalidad para llevar cocaína al exterior. ¿Sabemos cuánta cocaína llevaba implantada en su cuerpo, coronel? Sí, esta señora llevaba 780 gramos aproximadamente de cocaína líquida en los muslos de las piernas, lo que le digo, posterior a haberse sometido a una cirugía, introduciendo debajo de su piel y entre su músculo esta droga. Bueno, ¿sabemos de dónde venía y hacia dónde iba? Esta señora venía de la ciudad de Cali, tenía conexión internacional hacia Madrid. ¿Más o menos cuántos años puede tener esta mujer por llevar esta cocaína en su cuerpo? Bueno, esto le puede repercutir en una pena entre 4 a 7 años más o menos, dependiendo ya el dictamen o lo que diga el juez que conozca su caso. Listo, coronel, muchas gracias. Nos acompaña rápidamente el mayor Faden Sarmiento y nos va a hablar cuál es el estado de esta mujer en el hospital de Engativá. Bueno, muy buenos días. Según los reportes que nos ha entregado la policía fiscal, la policía aquí aeroportuaria del hospital de Engativá nos informa que la señora se encuentra fuera de peligro. Actualmente se trabaja un tratamiento médico, se trabaja un tratamiento antiótico muy fuerte. Realmente estas personas no tienen en cuenta las complicaciones que las va a presentar. Este tipo de modalidades no son realizadas por procedimientos o por personas idóneas en el tema médico. Y al hacer la introducción de estos elementos extraños, producen algo que se llama un síndrome compartimental, hacen presión sobre la piel, sobre el músculo. Gracias al perfilamiento que hicimos, alcanzamos a detectarla, porque posteriormente, si la persona hubiera durado un poco más de tiempo, primero un vuelo hubiera tenido el riesgo de que los puntos hubieran roto, hubiera presentado una hemorragia masiva, y segundo hubiera presentado una necrosis y hubiera podido perder las piernas. Listo, mayor, muchísimas gracias. Es la información que tenemos por el momento desde el aeropuerto El Dorado. Soy Julián Torres para Despierta Bogotá. Gracias.